Hermanos queridos, bendiciones del Altísimo. Quiero hablarles del misterio de la iniquidad que nos habla II de Tesalonicense en el capítulo 2. Yo no me vea como percatado de que es un misterio y a veces la gente habla de misterio como que si es algo tan fácil. Misterio es algo que está oculto, algo que es revelado, algo que ante los ojos de las personas pues no se dan cuenta. Ahora dice que es el misterio de la iniquidad y la palabra iniquidad es aquel que es nada, el que se reduce a nada, el que es vano. Es la palabra hebrea Aben 205. Es iniquo, injusto, injusto, malo, perverso, dice depravado, que hace maldad, que vive en la vanidad y de la raíz Ajin 369, incurable, alguien que va a morir para siempre, perecer, no existir, carecer. O sea, cuando una persona practica la vanidad, lo vano, anda detrás de lo que no tiene valor, se va reduciendo a nada, porque al final es nada. Se vuelve como el polvo. Ahora, si usted lee en este capítulo 2 de Tesalonicense, aquí está hablando de la venida de Yeshua y de qué lo detiene y habla de dos cosas que lo detienen. Una, la apostasía, que es el mismo misterio de la iniquidad. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que habla de lo mismo. Y la segunda cosa que Yeshua no viene, y por eso él dice no se deje engañar, es que tiene que aparecer el anticristo. Porque el anticristo es el que va a perseguir al pueblo. Todo el que dice que se va antes y que no va a haber el anticristo está errado, porque aquí dice que no se dejen engañar. Engaño. ¿Quién engaña hoy? Pues la Babilonia. No se dejen engañar. Salí de Babilonia. Aquí dice, nadie se engaña de ninguna manera porque él no va a venir. Yeshua no viene sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está clarísimo. Entonces, luego, luego, en el verso 6 dice, y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene a quién? A Yeshua, para que no aparezca. Tiene que venir el antimesía. Y aquí cuando yo leía, yo veía como un juego de palabras. El que lo detiene, el que se manifiesta, lo detiene. Pero aquí habla de dos manifestaciones. La del hijo de perdición y también habla de la manifestación de Yeshua. Porque ahí lo dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, Yeshua, en su manifestación, lo va a destruir. Manifestación es darse a conocer. El anticristo se va a dar a conocer para aquellos que no están dentro del misterio de la iniquidad. Esos que se les ha revelado la verdad podrán verlo. Los demás no. Los demás, escuchen bien, caerán bajo el engaño. Miren lo que dice el verso 10. Porque dice que hará milagros, prodigios, señales, por obra de Satanás. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la Torah, de la verdad, para ser salvo. Por eso, el ojín les envía un demonio, poder, una potestad engañosa. Por eso es que la Babilonia es guarida de demonios. La Babilonia le da a tomar del vino de la fornicación y ellos se la toman. Y dice que entonces ellos creen a la mentira porque tienen este espíritu de error. Ellos no entienden el misterio de la iniquidad. Y déjenme decirles que lo hablan mucho en sus altares. No lo entienden. Es un misterio que debe ser revelado. Y mire por qué son condenados. Se pierden. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complaceron en la injusticia. Ahora vamos con la injusticia. ¿Recuerdan el tema? Decretos de injusticia. Se complaceron, apoyaron todo esto. Se alegraron de que pusieran todos estos decretos de injusticia. Y yo les dije, esto es solamente el comienzo. Vienen muchas cosas más. Si ellos se están alegrando de esto es porque ellos son parte de ese sistema y es porque tienen un espíritu de error y no han entendido el misterio de la iniquidad porque son parte de él. No se le ha revelado. Ahora, quiero que vayamos. Recuerden, ellos se complacieron en la injusticia. El iniquo, el misterio de la iniquidad. Ahora vámonos a Mateo 7. Y ahora vamos a entender mejor este verso. Dice en el verso 21 del capítulo 7 de Mateo al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, Maestro, Adonai, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, no todo el que ora, no todo el que canta, no todo el que predica, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay unos que son hacedores de iniquidad, de lo vano, de lo injusto. La ley es justicia. No hacer la ley es injusticia. Entonces, aquí dice, solamente el que hace mi voluntad. Y dice, muchos me dirán en aquel día, pero, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ellos vienen a reclamar que duraron muchos años trabajando y ministerios grandes donde hacían campañas de echar fuera demonios. Y mira todo lo que yo hice. ¿Cómo es posible que tú no me dejes entrar a mí? Que he sido pastor por tantos años porque ellos estaban en el mismo, en la misma iniquidad. Estaban en el error y no quisieron salir. Y por eso le dice, mira, sí, tú trabajaste. Él no le negó que habían trabajado, que habían hecho todo eso. Pero, ¿sabes qué? Nunca te conocí. Nunca te conocí. Apártate de mí hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, hacedores de injusticia. Se complacieron en la injusticia. Los decretos de justicia, injusticia apoyaron. Y no les importó. No dieron fruto de amor. Se unieron con la bestia. Y ahora, vámonos al Salmo 6. Porque este verso está en el verso 8 del capítulo 6 de los Salmos. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. Está ahí. Estaba ya profetizado en los Salmos que esto iba a acontecer. Acuérdense, se complacieron en la injusticia. Fueron los hijos del iniquo porque hicieron las obras malas del hijo de iniquidad, del hijo de maldad, del hijo de perdición. Perecieron. Dejarán de existir para siempre. Fueron malos, injustos y se reducieron a nada. Dice en el Salmo 6, en el verso 8, apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad. La palabra apartados en el hebreo es rebelarse, remoción, retírense, los corrompidos, échense para allá. Hacedores es aquel que obra, comete habitualmente, o sea, practica algo. Recuerden que podemos pecar, pero no practicar. Entonces ellos están habituados a hacer el mal y no se apartan de él. Entonces le voy a leer todo el Salmo. Yahweh, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. De misericordia de mí, oh Elohim, porque estoy enfermo. Sáname, oh Elohim, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahweh, ¿hasta cuándo? Ahora, fíjese que aquí está pasando un tiempo de aflicción, de tribulación, de que necesitas sanidad. Por eso la Escritura dice, yo haré venir sanidad sobre ti, limpiaré, curaré tus heridas. Es una persona que está pidiendo misericordia. Es alguien que le está diciendo, mi alma está turbada, muy turbada. ¿Y cuándo tú vienes? ¿Hasta cuándo voy a soportar y aguantar esto? Y le dice, vuélvete, oh Yahweh, libra mi alma. Entonces la Escritura nos habla de que vendrán tiempo duro, tiempo de tribulación, pero que los que están escritos en el libro serán librados. Entonces, vuélvete, regresa, ven, libra mi alma, sálvame, salvación, Yeshua, sálvame por tu misericordia. Entonces la misericordia es prometida. La persona entra en una aflicción, ora y el Padre responde en misericordia. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces, los angustiadores van a perseguir y el pueblo va a llorar, va a gemir. Dice, riego mi cama con mis lágrimas. Estoy, están mis ojos gastados de sufrir. Están ahí todos esos angustiadores. No tengo fuerza. Estoy que inundo mi cama. Dímeme, estoy a la puerta del Seol. ¿Quién te alabará? Levántame, levántate, ven, defiéndeme, sálvame. Ten misericordia de mí. Entonces, alguien que está pasando una aflicción y una angustia está pidiendo misericordia. Misericordia va a actuar a favor. Y dice ahí quien habla es Yeshua. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro. Yahweh ha oído mi ruego. Ha recibido Yahweh mi oración. Se avergonzarán y se aturbarán mucho, mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahí está. Ellos serán avergonzados. Ellos estarán turbados. Sin embargo, el ojín escuchará el grito, el gemido de los angustiados. Aquellos que van a llorar. Y a esos que te angustiaron, él le dice, échense hacedores de maldad. No les conozco. Y él viene a la defensa de aquel que un tiempo malo se arrepiente y se humilla. Entonces, hermanos, yo meditaba en todo esto, de este misterio de la iniquidad, como hay muchos iglesias, religiones, que realmente practican esta doctrina de la iniquidad. Ellos son. Pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque es un misterio que le ha revelado solamente aquel haba quiere, aquel que le busca. Usted sabe quiénes son. Ellos son los que están en esta apostasía. Y el haba va a permitir que se arrepientan, pero hay unos que no se van a arrepentir. Y esos creerán y se quedarán. Y serán como nada. Dice que serán esos iniquos al cual le dicen, no, tú predicaste y tuviste una congregación de 50 mil personas y sacaste fuera demonios. Apartados de mí. Apartados de mí para siempre. Por eso dice que serán muchas las lágrimas de aquellos que, como Esaú, lloró y no pudo alcanzar la bendición. ¿Por qué? Porque rechazó. Rechazó la verdad. Rechazó el amor de la verdad. Rechazó las cosas espirituales. Maltrató. Oprimió. Y no recibió el consejo en su momento. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.